Bienvenidos, y para que no muera el momento, vamos a seguir donde lo dejamos, bien, desfile de la desesperación, Dios, es, los titus los te dan una mala espina, es increíble, bueno, después de 6 horas, el trío finalmente llega a la entrada, 3 horas o 6 horas, 6 horas, hay algo raro, bien, que sucede, bien, las cosas están andando muy bien, de verdad está en la base de litos, bueno, la mía Momento, momento Bien, es posible que la mía no se haya dado cuenta, pero se volvió más activa, a diferencia del comienzo Probablemente ni siquiera le importa, estuvimos en este lugar por un mes, y fue lo mismo una y otra vez, ah, estuvieron en el mismo lugar cerca de un mes, y no les pasó nada, tiene sentido, si de verdad fuera la base de litos, no habría manera de escapar Bueno, existe la posibilidad de que sean especiales para ella, claramente me quiere matar a mí, pero con ustedes, al parecer, no es así Este lugar es bastante complejo, pero aún así, de alguna manera logramos llegar a nuestro destino sin mucho problema Bien, es cierto, la última vez estuvimos un día entero buscando el camino correcto, pero de alguna manera estamos aquí ahora, sin ningún problema, es como si alguien nos estuviera guiando Solamente estamos nosotros tres aquí Pero no hay manera de garantía, no hay garantía de que eso sea cierto Es posible que alguien más esté en este lugar Por ejemplo, un clon de litos O uno de esos fantasmas Claro, es un lugar raro, no termino de captar muy bien dónde estamos, esa es mi duda Antes habían tirado el dato de que es posible que estemos en el acuario donde estábamos en la historia de Bianca Que supuestamente ese lugar tenía seis pisos, tres para arriba y tres para abajo Pero, no sé, no lo creo ¿Cómo? Volviste a mirar y te diste cuenta de que cometiste un error ¿Qué pasó? ¿Está bien? Bien, él se está acercando de forma preocupada ¿Cómo? ¡Ah! Bueno, sus ojos están rojos ¿Cuándo fue la última vez que descansaste? Bien, pero si me acabo de despertar hace poco Pero eso no tiene sentido Bien, él estaba pensando ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, la... Apenas tocó tu piel, se abrió Y empezó a caer un montón de sangre ¿Qué? Bien Inmediatamente Shorhal dio un paso atrás Como, eh... Dudando de qué es lo que está pasando Tocaste tu cara Y te diste cuenta que parte de tu piel se había caído ¡Ay, miércoles! Ah, y era lo que le había dicho Litos El efecto de la droga De que la piel se le iba a caer ¡Ah! Bien Tu corrupción debe ser bastante grave Un serum ya no va a bastar Pero esto no tiene sentido Si hay una alta concentración de Virus Punishing en este lugar Nosotros dos también tendríamos que haberlo sentido Bien, tal vez sea por la droga Deberías con... ¡Ay, no sé qué decirles! Debería con... Yo creo que no hay... ¡Ah! Tengo dos opciones Decirle acerca de la droga Bueno, más bien Es posible que sea por la droga O debería decírselos Vamos a decírselos Bien, no No es buena idea Ya me están tratando como alguien que no puede cuidarse a sí mismo Bien, decirles la verdad simplemente los va a preocupar Y voy a retrasarlos a todos Estoy bien Simplemente... Concentrémonos en nuestro trabajo Después podremos hacer un... Un... Tratamiento Debe ser por la droga Bien, ella extendió su mano con un poco de duda No es nada Olvídalo ¡Ay, hermano! Yo no me lo imagino Se le cayó parte de la... De la piel Bien Vamos a separarnos a investigar ¡Ay! Eso es lo peor que pueden hacer Bien, vamos a separarnos y a investigar ¿Quién llegó? A ver, no me digas que llegó Lito Bien El trío logró esconderse de alguna manera Escucharon un sonido a lo lejos Bien Bien, pelear en este tipo de lugar ¿Acaso hay sobrevivientes? Bien Es difícil decir Vamos a esperar Y ver Bien, ¿quién podría ser? Un tiempo después... Bueno, unos momentos después la batalla había terminado Y se escuchaban unos pasos Se acercaron para ver... Ah, era esto Bien Limpieza completada No hay más anomalías ¿Qué es esto, chabón? Bien, era un monstruo que nunca habían visto Y de alguna manera tenía lenguaje... Bueno, hablaba... Lenguaje humano Aunque le costaba un poco Bien, acá... Esto es un... Hada de mar Así que a esto se refería Litos con... Los hijos de Citilia Bien, cada vez están pareciendo más y más a los humanos No hagan ruido Bien, Litos aún no... Bueno, aún no quiere que Loki nos mate Ah, no, perdón Al revés Litos todavía no quiere que matemos a Loki Ella dice que Loki está protegiendo el lugar, tal vez Sabemos que es peligroso encima Él no es digno de ser hijo de nuestra madre Es que es raro Dios, ¿qué haces acá? Bien, terminaste tu limpieza hace cuatro horas Pero aún así continúa con la limpieza Entendido No, amigo Bien, antes de que pudieras hacer un sonido La chica a tu lado Te está diciendo que no hagas ruido No llame su atención Ese no es el verdadero Noah Solamente una copia creada por Kurono Sus recuerdos no deben ser los mismos Así que no te recordará ¿Una copia hecha por Kurono? ¿Cómo lo sabes? Se está... Es mucho para procesar ¿Qué flash? ¿Litos? A ver, a ver Perdón, no A ver Vamos a... Bien Fue... Colgada Le dispararon ¿Cómo es posible esto? ¿Qué significa? Y qué frío A ver Bien, esto se lo hizo su propia arma, creo Bien, así que es una silla de ejecución Dios mío Qué mala espina que da todo esto La verdad Y qué flashero No, cómo cre... Bien, esas extremidades estaban distorsionadas, dice Mi... Dios mío Qué frío A ver Es injusto que me pongan una escena de combate justo después de ver eso Qué incomodidad y qué feo No sé qué significa Estamos todos en la misma por ahora Bien Por eso es fácil y breve Pero qué feo momento ¿Cómo murieron los anteriores litos? No, cómo haber un terreno Pobre labio, Dios mío Me da risa porque a pesar de lo fuerte que es y de la rota que está No, no, no le gusta pelear Tiene miedo Pero sí Dios Acá no va a tener ninguna desventaja, claramente Es un pez Es una ilusión Bien ¿Estos son los gustos de litos? Bien, ya te dije que no importa Soy el mejor material No importa cuántas veces muera Quiero estar atento a todos estos tipos de detalles A ver qué onda Dios Eso es injusto Bien, así que estas cosas te mataron A ver, tengo que estar atento Es injusto que me hagan hacer esto Está bien Vamos a acelerar Dios Vamos a acelerar el paso No puedo evadirme Recién me di cuenta ¿Hay forma de acercarme? Quiero estar atento Perdón el silencio Porque si me equivoco voy a perder mi vida Supongo No voy a perder nivel ni nada más Pero Quiero estar atento Ah, mirá Me consume evasión Listo Pero qué raro Cuando siento que estamos avanzando Pasan estas cosas Esas eran cosas de hecho Más bien Fue una proyección de la marea roja Fue una proyección de la marea roja Pero el tema es que vimos Algo que pasó antes De alguna u otra manera Todas las muertes es delitos Listo A ver, llegamos a la luz ¿Qué es lo que pasa ahora? Me gusta el detallito Que cada tanto tiene voz Bien Otra Listo Te hizo todo más claro Es como si estuviéramos viendo Sus recuerdos Quiero avanzar despacio Porque Por ahí Me salteo algo Y no quiero Está compartiendo recuerdos De esta forma Claro Como son varias Litos Bueno Son copias Pero otra cosa es que Lo siento Lo siento Pabá No 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 Dios santo Bien, ¿qué está pasando? Esa es mi maldita pregunta Bien, Luna no va a salvarme Así que tengo que salir por mi cuenta A ver, ¿qué es lo que está pasando? Ahora sí entiendo su grito Hermano, ¿qué onda? Son tantas cosas para procesar Que no sé qué decir o qué pensar Es que en serio Pasamos de un momento feo Pasamos y después pasamos a un momento medio turbio ¿Qué está pasando? Ahí sí me dejó sin palabras, bien, vamos a avanzar Me sacaron la mitad de vida, mira Todo por distraerme, a ver Quiero voltear Pero no sé cuándo va a terminar la oleada No sé qué decir, la verdad Me agarró por sorpresa, pasamos de un momento a otro Muy rápido Bien, vamos a ver otra cosa Terminó Ojalá, porque fue muy raro No, se lo comió Va, se la comió La planta o lo que sea esto Bien, al parecer están a salvos por ahora Bien, encontraron algo que sirva Bien, lo único que pudo encontrar fue Papeles acerca del investigamiento Va, del proyecto de la mente No podía entender nada Pero aún así los recogió por las dudas Es posible que nos sirva Bien Bien, en estos reportes salían los nombres de Kugawa, Kurono Kugawa, Cinderella, Loki, Voodoo y Sitilia Así que Kurono estaba Involucrado en el proyecto Sitilia Aunque no estoy sorprendido Tampoco La verdad, ese tipo de Kurono Fue una cosa de loco Bien, ¿qué es exactamente Sitilia? A ver Ahora es donde voy a tener que Exprimirme el cerebro Esto va a ser importante sin duda El tema del proyecto Winter Sitilia Bien Es la bestia Ah, claro La araña, claro La bestia que dio a luz a los gemelos Era bastante grande Pero aún así Esa era la Ah, esa no era la forma completa de Sitilia Simplemente eran como sus piernas Creo que dice Todo está en los documentos También mencionaron a Loki y a Voodoo Aunque hay poca información Nada útil Bien, bien Me adelanté al pedo Claro Habían mencionado eso antes De que Sitilia Era la araña esa Pero estaba en una forma incompleta Buen detalle Bien, déjame ver Puso los documentos en frente de la pantalla Bien, un poquito de Loki No sé si verlo Todo así detalladamente Yo creo que sí Va a ser largo esta historia Así que Creo que sería bueno verlo Al menos estos puntos, ¿saben? A futuro lo más probable Es que sea importante Pero actualmente Para esta historia no lo sé Bien Era un sujeto de prueba Que recogieron Después de que el proyecto Sitilia terminara Este estuvo encadenado Por varios años Porque era muy agresivo Y su conciencia estaba Dañada Fue encarcelado En un Sótano Y lo dejaron Ahí tirado Cuando volvieron a ver a Loki Este estaba como Intentando romper Romper La celda Estaba gravemente herido Pero ya era Tarde para hacer algo Lo único que podíamos hacer Por él Era Conservar los datos De su mente Y eso tal vez Podría ayudar a nuestro señor Con nuestro señor Se refieren a Bonegot Ah, es cierto Es cierto Vudú El de Vudú Bien El experimento fue un éxito Se convirtió En el nuevo recipiente De Loki De alguna manera Está controlando Todas sus emociones Este método Puede usarse Para despertar a Sitilia Aunque bueno Su conciencia Puede sufrir Algunos daños secundarios Creo que es lo que dice Ahora lo que tenemos Que hacer Es esperar El gospel A que gospel Llegue Y de esa forma El deseo de Cinderilic Va a hacerse realidad No sé que es gospel Bien Nuestro señor Va a estar Va a estar feliz Por esto El proyecto Sitilia Realmente fue algo Único Pero también fue trágico A la vez Así que un accidente Un accidente Entiendo Así es como lo llaman En el exterior ¿Acaso no lo fue? Claro que no El objetivo De este proyecto No era La gran cosa Como lo solían decir Como fue dicho Al público De acuerdo A ciertos informantes El objetivo De este proyecto Era crear Armas de guerra Y dividir Al gobierno Uno de una vez Así que todo era Por propósitos Para la guerra Así es No es nada nuevo Después de todo Amberia En el Amberia también Fue una víctima Claro En el nivel De Rosetta Estuvimos tan cerca De lograrlo Creo que Lo que dice Pero Un día antes De comenzar La operación Un generador O algo así Explotó Volando Todo lo que había Así que Algo explotó Y es por eso Que lo llaman Accidente Yeah Algo mal Habrá pasado En el último Experimento Causando que Todos Los Claro Los sujetos De prueba Se volvieran Locos Bien A pesar de Todo lo que sabemos Aún es pronto Para sacar Una conclusión Así que ¿Cómo van Las cosas Por tu lado? Bien Solamente Hay unos cuantos Cuartos Nada más Bien Así que También Cometieron Varias cosas Ilegales No es muy Necesario Que lo lea Hicieron Cosas horribles No No me da Mucho gusto Leerlos Estamos En el punto Más asqueroso Y horrible Como siempre Aunque bueno De alguna manera Estas cosas Fueron hechas Por humanos Así que No sé No me da Mucha Gana de leerlo Bien Me pregunto ¿Qué clase De emoción Sentiría Un ascendido Al estar En este Tipo De cuarto Un cuarto Donde antes Pasaba Con amigos Bien Recoger los accesorios Y revisarlos Cuidadosamente No importa Cuanto lo mire Simplemente Es un accesorio Común y corriente No hay nada especial En eso Bien De verdad Hizo tantos Tantos accesorios Hechos a mano Solo para Celebrar O recordar A sus amigos Recordar Bien Eso te hizo Pensar un poco Creo que Viste Accesorio antes Oh Bien No es posible Ah No hay Datos Exactos Ah mira No hay datos Exactos Acerca de esta Así que no se puede Buscar No importa mucho Bien Recuerdas que en este lugar Habías visto una pequeña niña Que estaba con una cara triste Estaba parada sola Bien Después de Confirmar tu identidad Para pasar Decides hablar con ella Bien Soy el comandante Del Grey Raven ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosa Bien Respondió con una voz tímida Es un nombre hermoso Bien Después de recordar eso Otra vez miraste el accesorio Bien En ese momento no te diste cuenta Pero ahora sí Es posible que haya una conexión Entre Rosa y Litos Bien Buen detalle Bien Se acabó Bueno Ya no seguiré pensando en eso Bien Arrojaste el accesorio a otro lado Y simplemente continuaste con tu investigación Debe encontrar Bueno Debemos encontrar el cuarto Donde están Las copias de Litos No podemos perder más tiempo Bien Vamos a dedicar Vamos a dedicarle A esto por supuesto Bien Otra vez volvió a aparecer La proyección de la marea roja Es como si lo estuviera cazando Bien Es inútil No importa lo que hagan Ellos se irán pronto Bien Incluso si un día Logramos crear un recipiente Que Pueda evitar esta enfermedad De la conciencia En ese momento Yo ya no tendré una conciencia No podré salvarme Estoy diciendo justo lo que dice Si hay alguien que no entiendo algo Estamos en la misma Porque es algo ambivo Creo Van tirando de a poco las pistas Bien Fui tan ingenua Como para pensarte Que Rose aún estaría viva Pero fue Un pensamiento Tonto de mi parte Señor Quiero ayudarlos Sé que no te gusta Este proyecto Pero aún así Creo que puedo ayudar A más personas Recuerdo que dijiste Que tu objetivo Era ayudarnos A sobrevivir A este desastre Que trajo el virus Punishing Bien Sé que no puedo pelear Porque no No soy fuerte Como ustedes Pero aún así Puedo hacer algo No quiero que otras personas Sufran lo mismo que yo Bien Si te preocupa De que ellos puedan Controlarme De que abusen De mi poder Y expongan mis secretos Por favor Implanta una semilla Dentro de mi cuerpo De esa forma Podrás Podré morir En cualquier momento O podrás matarme En cualquier momento Está bien Salvaste mi vida Así que Puedes hacerlo Puedes usar esta vida Y la proyección De la marea roja Desapareció No sé No hay mucho Que realmente Yo pueda añadir Por mi parte Estoy leyendo E intentando hacer Un gran esfuerzo Por intentar entenderlo Pero Es como les digo Están tirando las pistas De forma ambigua Y poco a poco Así que no hay mucho que decir Chicos Espero que les haya gustado Y esto da para largo Así que Yo me voy sentando Y espero que ustedes Estén disfrutando Esto conmigo Recuerden que cualquier comentario De ayuda Consejo Es más que bienvenido Nos va a servir a todos Para poder entender esta historia Así que Los veo en el siguiente video Adiós